Yo me fui contigo. A ver, sé que fueron más para adelante, pero ¿para dónde, claro? Vamos a mirar atrás. Voy a mirar así, en plan rápido. Ahí no hay nadie, tienen que haberse... Se ha escuchado un disparo, ¿eh? Por fondo. Adelante. Ahí ya está. Gracias por el disparo, porque no sabíamos dónde cojones estabais. El disparo fue vuestro, ¿no? No. Bueno, por mi parte, no. Ah, no había disparo. No. Ah. Ah. Ok. Bueno, voy a decir, había de movernos, ahora vuelvo. Pia, que el disparo no ha sido de ellos. Eh... Vamos a seguir el camino. Es que no puedo parar. Tengo que se me ha desbocado un poquito. Espero, me voy a ir. Ah, pues. Eh... No está bien el... Vale, ya está, que se me había desbocado el caballo. Vale, vale, vale. No, no te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Porque el disparo no se ha hecho. Sí, llegamos, pues. No habéis sido de disparo vosotros. No, no, no. Venga. Un placer, muchas gracias por todo. Venga. No te preocupes. Día, me tengo que ir y tengo que llevar a Madi a la casa, que se siente un poco indispuesta. De acuerdo, no pasa nada. Vamos a estar... Mírate ahí, digo. El lago Don Julio. Cuídate, doctor. Suerte. El lago Don Julio, que ya hay más a la noche. Perfecto, perfecto. Eh... Nada, cuídense, por favor. Que tengáis mucha suerte. Si tengáis suerte, cuídense. Cuídense. Sí, suerte vosotros igual y... Hostia, el caballo. Mirad, qué bonita. Cuídate, Henry. Venga, suerte. Adiós. Cuidarse. Ahí va la tortuga. Mirad a este bicho. Es como la que apuñalé como cinco veces. De hecho, sí. Se parece mucho. Mira, terminó exactamente bueno. Quiero hacer marioneta. Quiero hacer marioneta. Pero... Haga marioneta. Uy, el pavo. Eh, pero ¿te ha visto la calidad de este bicho? ¿Por qué lo usa de marioneta? ¿Por qué no? Ahora que lo pienso de ir, el señor Adam y la señorita... Se acaban de ir justo ahora. Ah, y eso. Tenía que descansar en tuyo. Madison porque estaba un poco... Mal. Y el señor Adam porque es quien la está llevando. Vale, ya he marcado... La zona... Vamos a ver si es suerte. Eso iba a decir que tiene hambre. Ahora nos montamos un campamento en alguna zona. Que aso no es de aquí. Mira, Ana, ¿te acuerdas del campamento que estuvimos donde los lobos cuando nos fuimos tango? Pues ya no está. Así que vamos a acampar ahí. Ah, vale. Vale, vale. Pues... ¿Sabéis dónde es? Sí, sí, sí. Sí, por ahí más o menos, sí. Yo sí que me acuerdo con Rita. ¿Tienes prisa? Si tienes prisa, nosotros aceleramos, ¿no? Mira, sin manos. ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! Escúchame, quería levantar las manos, pero no era eso. No, no, no. Y las manos las han levantado, desde luego. No, no. Sí, la verdad se ha levantado, sí. Bueno. Ahora, sin manos. Madre mía. ¡Eh! Nada adelanta. ¿Qué nos dicen? ¡Qué cabrón! Por un momento he sentido terror. Me he visto volando. Me he visto volando. He tenido mucho terror. ¡Eh! Oye, por si acaso, con el lazo. Sí, yo también. Aunque no con la manona. En teoría se le... ¿sabes? Y te... Son... Madrugadores. Aquí podemos acampar Tranquilamente Por primera vez No tengo poca Nos falta gente ¿Pero no? ¿Saben llegar o no? No sé Yo sí Claro A mirarles aquí arriba ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Dónde se ha ido? Si se ha ido a esta dirección ¡Mira! Ya tenemos cena ¡Lobos! Se perdí Bueno, ya está, ya lo hemos encontrado que es lo importante Vale, vale, vale Sí, sí, ya está A ver, Finn si sabe llegar, pero ahí lo estoy escuchando. Yo lo seguí a él. Apagate. Venga, vamos, por caminando. El seguí me perdí. Que la pobre Ana se ha quedado sola ahí. Vamos rápido. Bueno, voy yo rápido, miradlos tú, ¿vale? Va. Y es que no quiero que se quede sola. Corre, corre, corre. No vale ni los dobles. Uy, el hijo. Son nómadas. Ahí está. ¿Necesitas ayuda en algo? No, lo estoy armando todo. Vale, vale. No, pues ponte cómodo. Oye. No, voy a steal. No, voy a steal. Opa. Ay, que no llego Bueno, supongo que esta es la zona de recolecta de Pepe Yoy Mira, deja el bicho que es Eso es un becerro, creo Mira, déjalo ahí junto a la demás carne La carne pa' mí ¡Corre! ¿Que Finn se ha desmayado? ¿Cómo que se ha desmayado? Porque tenía hambre, tenía hambre Invención No, Finn Voy a matar a los médicos ¡Rápido! ¡Finn! Voy a meter par en la boca, espéalo Finn, que te había dicho de darte de comida Y no se quejó A ver, le he dado un poco de comer, a ver si es suficiente para que despierte Ya coma bien No, creo que vais a tener que llamar a los médicos Pues... Tú también lo crees, ¿verdad? Sí Bueno, ¿quién va el camino a...? Esta tienda de campaña es solo una mierda Eh... Vale Vale Suerte ¿Qué coño? Una polla la voy a dejar sola Voy contigo Creo que no hace falta Creo que no hace falta Creo que no hace falta Bueno, sí Dante, vamos a... Sí A ver ¿Va a hacer...? Vale Vale Ok Vale Es irlo Ahora... Súbete, corre, les sostengo Súbete, súbete, súbete Corre, corre, corre ¡Uy! No lo veo Pero, 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 pero Pero, 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 pero... Vale ¿Sabes que yo, me quedo para abajo ahora misma? Pues eso. Uy, qué mala fe, qué mala fe, qué mala fe tienes que acabar. Eso es cualquier otro terreno, ¿verdad? Pero ya me bajó, ya está, me bajó. ¿Es que estoy para comprobar una cosa? Eh, compréla, compréla. A ver. ¿Y eso qué tiene que ver con...? Ah, vale. Vale. Ya está. O sea... Sí, pero... ¿Pero es celoso por tu parte o por mi parte? Porque técnicamente era mío antes. Estuvo poco tiempo en mis manos, pero... A ver, cuando te subes tú se pone un poco... ¿Así me lo pagas? A ver, intenta subitarse. A ver. Con calma. Pues te vas a reír, ¿eh? Pero... Cuidado, ¿eh? Pero por ahora no... Pues no parece hacerme nada, tipo... ¿No? Parece estar muy tranquilo. O sea... Uy, 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 uy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! Vale, creo que tenemos una respuesta. Me sirve como respuesta. Vaya, un gordo, kiki, kiki. ¿Qué pasa? ¿Te pones celoso? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Chibia, ¿podemos tener un caballo que nos deje tener una relación tranquila? Eh... Creo que no. Ah, bueno, vale. A ver, que por mí ojalá, pero ya ves... Entre los caballos, entre el masca... ¿Cómo se llame? Entre... Bueno, bueno. Masca Tor... Masca Torpedo, ¿será? Masca... No era así, ¿verdad? No... Escúchame, me ha salido de lado decirlo así, ¿vale? ¡Masca Torpedos! ¡Masca Torpedos! Mas... Mascarpone. ¡Mascarpone! Se llama... Bueno, se apellida Mascarpone. Vale, se llama Masca Torpedos. Masca... ¿Vale? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te bese para que se te quite la risa o qué? Sí, pero... Sí, 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 porque es que no se me vaya la risa, la verdad es que... Uff... ¿Mejor? Sí. Bastante mejor. ¿No? ¿Cómo se le cambió la voz y todo? No... No... Uy, la luna... Ahi... Ahí viene... Creo que... Uy! Para arriba... ahí va como no el sujeto de la rienda bien pero que haces que tuve un percance que me he resbalado venga ya a dormir un rato que estás muy nervioso venga pero tómate bien venga tranquilo ahí está buenas buenas me alegro miré que le dije al compañero porque se conoce que tenía pensamos que es eso al menos que parecía que tenía como hambre o algo bueno a ver un amarillo un verde un rojo bueno a ver hace ahora mismo hace fresquete eso te voy a decir yo no te hecha en el mejor momento lo de un golpe de salud no y ahora me siento cuando está amaneciendo así que me voy a subir ahí arriba a observar yo también que bueno se va esto eh pero no lo veo ya pero será escucho un caballo escucho un caballo escucho un caballo no sé dónde escucho un álbum no sé dónde pero lo he escuchado pero lo he escuchado escucho un álbum escucho un álbum